Las aulas de bachiller se han trasladado por un día a las diferentes unidades del Hospital General de Castellón. Es abrir las puertas del hospital a estos jóvenes para que conozcan el interior de cómo trabajamos nosotros y enfermería somos los idóneos para enseñarles y ponerles al día de nuestro trabajo, nuestras técnicas y de nuestra gran labor que hacemos aquí. Todos han escogido la rama sanitaria y algunos ya tienen más o menos clara la carrera que quieren estudiar. A mí siempre me ha llamado también más la atención el científico, la rama de biología y química sobre todo y me gustaría dedicarme a la medicina. La rama de la salud, pero yo me decanto más por la veterinaria porque me gusta mucho el tema de los animales, la naturaleza y esto, pero la rama de enfermería y medicina no me desagrada. Quiero enfermería o psicología o fisioterapia, también me gustaría. Gracias a visitas guiadas como la de hoy van a conocer cómo se trabaja en el hospital. Asumimos todos los niños críticos, los cuales sí están en su vida y los tenemos distribuidos entre niños muy pequeñitos y niños más mayores. Y durante el recorrido, sin duda, surgen dudas. A las matronas les preguntan un montón. En neonatos, por ejemplo, dudas tienen menos, pero les encanta, les encanta ver a los bebés. No es lo mismo venir al hospital con ocho centímetros de dilatación, que es soportable. Y la mujer lo lleva bien, está controlada. Y además, que es lo que ella quiere, a que sea una inducción de dos días. Eso es un machete físico y psicológico muy importante. Aprendizaje in situ del que no quieren perder detalle ni la oportunidad de sacarse fotos. La última parte de la visita ha sido rehabilitación. Y luego en rehabilitación, pues ahí donde más preguntan, son los más interesados en la parte de fisioterapia, que sí que les surgen dudas sobre lo que hacen allí y demás. Aquí han podido conocer el trabajo de los profesionales de esta unidad, que les han guiado para recorrer los diferentes aparatos rehabilitadores. Gracias.